hola a todos en esta oportunidad vamos a trabajar con la construcción de empalmes la figura que tengo acá representa el concepto que vamos a hacer tenemos dos circunferencias de dar lo mismo al rayo de ambas y la idea es enlazar esta circunferencia con un empalme que tiene un radio X y obviamente obtener esos puntos de empalme entonces acá abajo tengo el R3 que sería esa distancia el R1 que sería el rayo de la primera circunferencia el R2 sería el rayo de la segunda circunferencia y yo los tracé acá en el papel para poder copiar la distancia con el compás y hacerlo más fácil entonces vamos a trazar la primera circunferencia entonces hago centro entonces vamos a trazar la primera circunferencia ahí tenemos la primera entonces ahora no es cierto esta circunferencia vamos a colocar otra acá con la medida que está acá del R2 entonces copiamos R2 y lo podríamos dibujar a la distancia que ustedes quieran por ejemplo acá ahí tengo R2 entonces claramente aquí tenemos aquí tenemos un radio este es el R2 este es el R2 y acá tenemos el otro radio que es R1 y tenemos que buscar obviamente el enlace de ambas y tenemos que buscar obviamente el enlace de ambas ¿no es cierto? esa curva que está ahí una curva de circunferencia entonces que se hace a R1 se le suma R3 entonces calco R3 lo coloco acá en el extremo esto también yo lo podría hacer con una obviamente con una regla después embarco el R1 más R3 ¿no es cierto? lo llevamos al punto centro y dibujamos un arco de circunferencia tal como aparece aquí entonces ahora tenemos que hacer lo mismo con R2 entonces tomo nuevamente R3 ¿no es cierto? y lo posicionamos acá y después calcamos la medida hacemos punto y tenemos eso entonces esa intercepción es el punto centro donde tiene R3 entonces lo vamos a llamar punto de tangencia T ahora ¿dónde empieza el empalma? o sea ¿dónde encontramos esos puntos? que estoy marcando acá simplemente del punto T al centro de la circunferencia voy a dar un punto aquí y un punto acá que lo vamos a llamar P P1 y P2 entonces ahora simplemente del punto T enlazamos P2 con el punto P1 y ahí está nuestro empalme entonces después uno simplemente si lo quiere marcar mejor le da un mayor grosor si fuese el caso como yo lo estoy haciendo ahora entonces ahí está ahí está el punto no sé tangencial 1 tangencial 2 el empalme obviamente armónico y condice con las curvas que yo dibujé y si lo quiero hacer este otro lado hago solamente lo mismo bueno muy sencillo gracias por su atención eso